Carlitos Eh, eh, muy bien Nos indica que llegó de torta Que pasen para el brindis Y le vamos a hacer bailar, no hay otra pues, ¿no? Nos indica que llegó el padrino de torta Sí, Charles Salazar Y señora Madrina, estás, pero madrina Ay, mamita, y maínata Mister Inario Gris lo pone, eso, muy bien Ya despuesito vamos a hacerle bailar Es que ya les hemos hecho parar a los padrinos también Con el permiso de los padrinos de torta Bueno, mientras se van acomodando Y copita para los padrinos faltantes, por favor Vamos a invitar a toditos Los familiares invitados, sí, toditos A ver, nos pondremos de pie un ratito Un ratito, ya que el chip, a ver, un ratito Un ratito, nos pondremos de pie Cada uno con la copita en la mano, parece que a toditos les ha llegado Su copita de champán para poder hacer el brindis Para los novios Sí, por favor, allá al fondo Cada uno con su copita en la mano, por favor Con todo respeto les pido Y disculpas tanta molestia, quizás, sí Muy bien, voy a invitar a los padrinos desde Legión Don Juan, véngase por favor Su querida esposa, acompáñale a su esposo A mí, por favor, doña Patricia Aquí cito, muy bien Muy buenas noches a todos los padrinos En especial a los flamantes esposos una vez más Y veremos que sea siempre en buena hora, sí Padrino, muy buenas noches Le dejamos el micrófono Buenas noches, amigos y amigos Y buenas noches a hijas, a hijas Y para mis compadres, compadres también, buenas noches Y voy a brindar para mis hijas Brindamos A ver, vamos a No sé si la madrina puede colaborar Algunas palabritas, madrid Machar Rosal, no la mano Parla de Chacentón Bueno, con su permiso entonces, padrino ¿Sí? Toditos, a ver, levantaremos nuestras copitas A ver, cuando yo diga salud Toditos van a decir Salud, ¿ya? Y que vivan los novios Y todos digan Salud Salud Ahora sí, sírvanse, por favor Salud por aquí Salud por allá Salud familia del novio Salud familia de la novia ¿Sí? Pueden tomar asiento los invitados Muchas gracias Por su colaboración Y un ratito ustedes Aquí, aquí Los papás toditos Un ratito fotito Les van a sacar En grupo En medio Novios al medito Vayan al medito Al medio, al medio Si no van a salir En un canto nomás Acomódense biencito Padrines de legión Acérquense donde están los novios Madrina de civil Al otro ladito Padrines de legión A este otro ladito A ver Eso, así pues Eso Vamos a regalarme una hermosa diadita Por favor Para todos los padrinos Y suena así ¡Aplausos! 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 Muy bien, ahora sí Al padrino, hay padrino Padrino de torta ¿Dónde está padrino de torta? Por favor, que pase Vamos a hacerle bailar Su vals correspondiente con sus ahijados Por favor, padrino ¿Qué hay padrino? Vamos a bailar valsito Claro que sí Vamos a bailar este lindo vals